Cacha Cacha Tú que conoces mi tragedia Amigo viejo de ayer No vuelvo a solas de tu alma Cacha Y aunque mi pobre corazón Llora de todo cada vez Se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa 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 Que este pobre No fue mi culpa 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 Felicidad, felicidad, mi mariposa que deja Felicidad, felicidad, que primavera volverá Venir a esa mariposa en una caula de hoy Te daré una punta quieta para verlas y volar Correrla por el campo, tratando de agarrarla Llamarla esposada, pero él igual se va Felicidad, felicidad, yo la perdí y la no la Felicidad, felicidad, nadie más encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que lleva Felicidad, felicidad, que primavera volverá Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad, feliz Felicidad, felicidad, feliz Felicidad, felicidad, feliz Felicidad, felicidad, feliz Felicidad, felicidad, feliz